Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Contempla el gobierno de Michoacán utilizar la recaudación del pago de la tenencia vehicular para realizar el pago total a proveedores que asciende a 10.500 millones de pesos, informó José Carlos Rodríguez Pueblita, secretaria de Finanzas y Administración. Pero la integralidad del paquete económico se mantiene, no hay cambios importantes respecto a lo que se envió en septiembre pasado al Congreso. En rueda de prensa, Rodríguez Pueblita declaró que el presupuesto federal enviado para Michoacán para el próximo año será de 59 mil millones de pesos, 3% más en relación de la anterior. Son 59 mil millones de pesos. Es un aumento de poco menos de 3% en términos nominales del presupuesto anterior. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.